Versión en español, doblajes internacionales de Santiago, Chile ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Tengo el poni más rápido del mundo! ¡Macaroni! ¡Vamos, Macaroni! ¡Wow! ¡Rodeaste la caja en tres segundos! ¡Es un nuevo récord mundial! ¡Les contaré a los chicos! ¡Muy bien! ¡Gracias por ver el video! ¡Es delicioso! ¡Del que tú quieras! ¡Pepinillos! ¡Adoro los pepinillos! ¡Delicioso!